¿Qué va a cantar Don Pollo? ¿Qué vamos a escuchar Don Pollo? Voy a cantar una chacarera, porque yo soy de Santiago, malcriado aquí por mis compas de Tucumán, pero yo soy de Santiago. Así que vamos a cantar una chacarerita Rubén. Esta chacarera es un primer premio de Cosquín del año 90... 84. Ese año ganaste dos premios, ¿no? Los dos primeros premios... Mirá vos, el tipo este tiene suerte. ¿Qué quiere que te diga? Gana con esta chacarera y gana con una samba que va a cantar Cacho. Vamos a ver si lo dejamos. Bueno, bárbaro. Escuchemos Pollo. Encontré esta chacarera por la Odea Nueva Esperanza, junto al boliche de Alías, penando por mi tardanza. Opla que cante a Don Fuentes, junto a la laguna en Mena, tomando mates amargos se va por una morena. Quiero llegarte a Fisillo, en mi tobiano petizo, en menar a las bumbunas cerca de Antonio Carrizo. Esta chacarera mota sube y sube por las ramas, no quiero que llegue al cielo para cantar la mañana. Quiero llegar a las cumbres de los cerros tafiseños, para juntar alpamato en mi sombrero norteño. Llego bajar por Benardes, escuchando una vidala, silbadita por el viento entre las ramas de un talad. Conversar con Chavarriño, a la sombra de los nogales, en la chichilla y la loraza rumbeando patos tunales. Esta chacarera mota sube y sube por las ramas, no quiero que llegue al cielo para cantar la mañana. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias.